Class class set of years Es imposible que la gente quiera que no cante el rock and roll Y aunque digamos de tarde, música infernal Cambiándose a encanto que me hace soñar No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Les mostaremos a los viejos comargados toditos están Y aunque digan los petarros, música infernal Cambiándose a encanto que me hace soñar No hay tiempo que perder, tenemos que tocar La pieza va a empezar y yo quiero gozar Pero si quiero bailar el rock and roll Y que la gente quiera gozar de verdad Rock nena linda, vamos a bailar rock and roll Fueron tus ojos Los que al verme me embrujaron luego, luego Me dio amor y la correspondiste Oh Danny boy, oh Danny boy, será feliz Ven a bailar, trope rojo, tlape o ala Oh Danny boy, saca a tu chica y que empiecen a bailar Todos felices, bozaremos esta noche Bailando siempre esta cumbia rock and roll Me dijeron ya al buen rock and roll esta noche Me dijeron ya al buen rock and roll esta noche Voy a llevar a mi chica a rock and roll Pues yo quiero estar con ella a todo dar Me dijeron ya al buen rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones, nos vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a cruzar Me dijeron ya al buen rock and roll esta noche Me dijeron ya Hubo una vez un muchacho así Era un rebelde hecho de verdad Cuando la redada lo atrapó Él gritó que era Magdalena y un hambre Pobre ya no podrán Pero nunca jamás salir Por malo se quedará ahí Cuando en la cárcel se encontró Dijo, caramba, ¿qué haré yo? No puedo estar ni un momento más aquí Cuando de repente se enfermó él Pobre ya no podrán Nunca jamás salir por malo Se quedará ahí No puedo estar ni un momento más aquí No puedo estar ni una... No puedo estar ni un momento más aquí Si tu confidente soy, y en secundaria voy, si tu confidente soy, y en secundaria voy, soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock, vamos ahí muñequita que la fiesta es pesado, no hay tiempo que perder que la fiesta ya va a acabar, se me mueven ya las penas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy, y en secundaria voy, si tu confidente soy, y en secundaria voy, soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir Solo te quiero verme y estar junto de ti Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Churiflurim, oh blurim 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 Guampalo, guampamu Conocí a una chica, su nombre es Sally Estaba larguirucha pero le gustaba el rock Oh nena, yeah, nena Nena, vente vamos a bailar La saqué a bailar, un movido rock Tiene una de las puertas a la pa' que me encontré Oh nena, yeah, nena Nena, vente vamos a bailar Yo le dije nena, no adelgaces más Que con esa figurita no te puedo yo cantar Oh nena, yeah, nena Nena, vente vamos a bailar Yeah, vamos todos a bailar Vamos a gozar A rock and roll Vamos a bailar Vamos a todos a gozar A gozar Oh, look at the cute thing Quack, 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 quack Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no cante el rock and roll Y aunque díganos de tarde, música infernal Pa' mí es un canto que me hace soñar Uh, moviéndose todo No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar Vamos a empezar Y yo quiero gozar Pero si quiero bailar el rock and roll Y que la gente quiera gozar de verdad Rock nena linda Vamos a bailar rock and roll Los delitos fueron tus ojos Los que al verme me embrujaron luego, luego Oh, Danny Boy Me dio amor Y la correspondiste Oh, Danny Boy Oh, Danny Boy Será feliz Ven a bailar Tropirro con tlapeo ala Oh, Danny Boy Saca a tu chica Y que empiecen a bailar Oh, Danny Boy Todos felices Bozaremos esta noche Bailando siempre Esta cumbia rock and roll Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Voy a llevar a mi chica a rock and roll Pues yo quiero estar con ella Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones, pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a cruzar Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Me dijeron ya Hubo una vez un muchacho así Era un rebelde hecho de verdad Cuando la verdad lo atrapó